Hablemos ahora del deporte. Este mediodía el Deportivo Marquense derrotó a Xuchitepeques en el cierre de la jornada 20 y con ello los Leones se salvan definitivamente del descenso y se meten a la pelea por el título. Este jueves en la tarde en el Marquesa de la Ensenada concluyó la jornada 20 de la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco, duelo entre los Leones Occidentales del Deportivo Marquense y el cuadro del Deportivo Xuchitepeques que cobró calor por la lucha en la permanencia. En el primer tiempo se fueron con las argollas colgadas pero fue en las postrimerías cuando llegaron las anotaciones, la primera de Carlos Alvarado para poner el 1 a 0 en favor del cuadro local y luego Gonzalo Daluz se encargó ya en las postrimerías del partido de poner la sentencia en el duelo con el 2 a 0 y con esto entonces el Deportivo Marquense pega doble en el torneo clausura primero porque ya se salva definitivamente del descenso y segundo porque se mete a la pelea por el título. Concluida la jornada 20 ya es un equipo el que está clasificado oficialmente es el cuadro de Municipal y en este momento los que irían a la lucha por el título son Municipal, Petapa, Guastatoya, Comunicaciones, Marquense y el cuadro de Antigua Guatemala. El que salió de la zona momentáneamente es el cuadro de Xelajúmero Camposeco, Deportivo Xuchite Peques, Cobán Imperial, aunque todos ellos están a tiro, lo mismo que el Deportivo Mitlán que todavía tiene opciones también de pelear por el título, Deportivo Malacateco con 24 puntos y el Deportivo Carcha con 19 son los que están en el sótano y con pocas posibilidades de clasificarse. En el acumulado ya se salvaron de cualquier posibilidad del descenso los primeros nueve, con ellos Municipal, Comunicaciones, Antigua, Guastatoya, Malacateco, Cobán Imperial, Petapa, Xelajú y ahora hay que incluir ahí al Deportivo Marquense. Quedan en la pelea por la permanencia Deportivo Xuchite Peques que está décimo con 50 y el Deportivo Mitlán que está en la posición 11 con 47, el ya descendido es el cuadro del Deportivo Carcha.